Bien, pues ahora que ya estamos todos, vamos a seguir. Y en esta segunda charla os voy a hablar de persuasión. No solo de persuasión, no solo vamos a hablar de persuasión, vamos a hablar de persuasión y liderazgo. Para hacer esto, en mi estilo, que quiere decir que os voy a dar cómos, no os voy a dar solo los qués, vamos a empezar de un modo diferente. Y vamos a empezar con una historia. Vamos a empezar con la historia de Saddam Hussein. Parece un poco raro y que no tenga mucha conexión con la persuasión, pero de hecho tiene mucha. Cuando el 13 de diciembre de 2003 Saddam Hussein fue capturado por las tropas norteamericanas, el trato que tenían con las autoridades de Irak es que tenían seis meses para interrogarlo. Y que al cabo de seis meses tendrían que ceder la custodia de Saddam Hussein a las autoridades de Irak para que lo juzgaran. Por lo tanto, los americanos tenían seis meses para poder sacar toda la información de las supuestas armas de destrucción masiva, de cualquier cosa que quisieran. Lo que pasa es que los norteamericanos se enfrentaban a un reto. Primero, no lo podían torturar, no le podían hacer cosas raras porque era Saddam Hussein. Segunda, Saddam Hussein no tenía nada que ganar. Estaba sentenciado. No se iba a librar de la condena de muerte. De hecho, todo el juicio fue más que nada una puesta en escena cuando todo el mundo sabía que sería condenado a muerte. Por lo tanto, él no tenía nada que ganar en eso y tampoco nada que perder si no hablaba. Ya lo tenía todo perdido. Con lo cual, los americanos, los norteamericanos, decidieron buscar a alguien que lo pudiera interrogar. Esa persona fue George Piro. George Piro es un agente del FBI, imaginaos, no tiene nada que ver con el ejército. Es como la policía nacional americana. Un agente del FBI de familia siria, con lo cual él hablaba fluidamente el árabe. Y es interrogador del FBI. Se lo trajeron, se lo llevaron ahí a Irak, a Bagdad. Y durante seis meses estuvo ahí con Saddam Hussein. Pero George Piro, y yo escuché la entrevista, de hecho no es una historia que he leído, sino que se la escuché a él en un programa que él salía explicándolo. Él, bueno, pues llegó allí y pensó, ¿cómo voy a interrogar yo a esta persona? Si sé que no tiene nada a ganar por darme información, ni nada a perder si no me la da. Con lo cual, lo único que hizo fue hablar con Saddam Hussein. Iba cada día y hablaban. Hablaban de cualquier cosa menos de armas de destrucción masiva. Hablaban de cualquier cosa menos de política o de cualquier cosa. De hecho, George Piro descubrió que Saddam Hussein había escrito libros de poesía. Por lo tanto, George Piro llegaba ahí y hablaba de poesía con Saddam Hussein. Hablaban de el miedo, de la vida, de un montón de cosas. Pero en seis meses, cada día, George Piro no le preguntó nada, nada relacionado con las armas de destrucción masiva. Con cualquier otra cosa que les interesara a los norteamericanos. Cuando ya llegó el último día, cuando llegó el día de que tenían que ceder a Saddam Hussein a las autoridades de Irak, Saddam Hussein no había soltado prenda. No había dicho nada. Llegó George Piro, entró en la celda de Saddam Hussein y vino simplemente a despedirse. Nada más que eso. Y en ese momento en que George Piro y Saddam Hussein salieron fuera de la celda para despedirse, George Piro cuenta que se dieron tres besos a la árabe, por decirlo así, para despedirse. Y que Saddam Hussein, en ese momento, hablando del miedo, hablando de eso, del miedo del ser humano, en esa última conversación, de último minuto, le dijo, mira, George, en el fondo, todo esto de las armas de destrucción masiva y todo esto de las armas químicas, lo hicimos, lo hice por miedo. Por miedo a Irán. Y George Piro se lo quedó mirando y le dijo, pero ¿qué me estás diciendo? O sea, que no teníais todo ese arsenal y todo eso. Le dijo, no. Decíamos que teníamos mucho más de lo que teníamos, porque sí tuvieron en su día, sí tuvieron, no en la Segunda Guerra de Irán, pero sí en la Primera, en la Guerra del Golfo, quiero decir, pero no teníamos tanto y lo hicimos por miedo a Irán. Y el otro le pregunta, bueno, ¿y lo de Osama Bin Laden qué? Le dice, nada. Nada, porque este señor era un fanático integrista, incontrolable, y que nosotros no queríamos saber nada con él. Nunca le apoyamos. Acordaros que después del 11 de septiembre, el argumento para atacar Irak es que Osama Bin Laden estaba relacionado de alguna manera, apoyado por Irak, etc., etc., y eso nunca se demostró y nunca fue verdad. En ese momento, Shospiro consiguió todo lo que quería sin haberlo preguntado. Y en ese momento, y con lágrimas en los ojos, Saddam Hussein le dijo, has sido la persona que he tenido más próxima a mí en toda mi vida, más que mis hermanos, más que mi esposa, más que mis hijos. He podido hablar contigo de cosas que no había podido hablar nunca con nadie. Se despidieron y después de dos años de juicio, en el 2006, Saddam Hussein fue ejecutado, como todos saben. Esa historia, cuando yo la escuché, pensé, ¡guau! O sea, vaya ejemplo más claro de persuasión diferente. Porque cuando las personas hablan de persuasión, de lo que tienen en la cabeza, de lo que a mí me piden cuando quieren un curso de persuasión, es cómo puedo hablar más y mejor para convencer a alguien. Y yo siempre les digo que yo no me dedico a eso, o al menos no solamente. ¿Está claro que enseñamos a la gente a comunicarse mejor? Está claro. Pero no me dedico a eso, porque no es eso, persuadir a los demás. Nada que ver con eso. Vamos a ver qué es. Lo primero, y cuando hago una formación sobre liderazgo y comunicación, lo primero que le pregunto a las personas es, ¿tú eres un héroe o eres una víctima? Y dices, ostras, espérate que ya estoy en un curso de autoayuda, ¿no? Ese es el de mañana, ¿o qué? No, 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 no. Escucha bien la pregunta, ¿eh? ¿Tú eres un héroe o una víctima? Déjame que te dibuje cómo es un héroe, una víctima. Una víctima es esto. Es que mi gente no trabaja, es que hay muy poca implicación, es que la gente solo busca dinero, es que están conspirando, es que lo que quieren es echarme, es que esa persona no coopera, es que este es un tóxico, este es un interesado. ¿Te fijas en lo que es una víctima o no? Es que la crisis, es que la competencia nos roba, es que la competencia nos saca, es que todo es, yo soy el que tengo que recibir, que me cae encima, y yo soy el que estoy en mi castillo, ahí con mis cañones, con mis arqueros, defendiendo como puedo la situación, porque lo que hay afuera es horroroso, ahorcos, de todo. Eso es una víctima para mí. Pero también funciona por el otro lado, de víctimas hay de todo tipo. La otra víctima es, mi jefe es un tirano, mi jefe es un déspota, nadie me valora en la empresa, nadie me ve, es una víctima de otro tipo, es una víctima. Ahora, ¿qué es un héroe? Si eso es una víctima, ¿qué sería un héroe? Mira, yo tengo un héroe, tengo un héroe, y mi héroe se llama Kyle Maynard, Kyle Maynard, es un amigo amigo, es un amigo mío norteamericano. Déjame que os enseñe quién es Kyle. Por cierto, aviso que el que está al lado de Kyle soy yo. Ahora veréis por qué lo digo. Este es Kyle, este es Kyle. Kyle es un chico que nació tetraamputado, es un chico que congénitamente nació, pues, más o menos por aquí, ¿no? A la altura, un poco por encima de las rodillas, y amputado por los codos. Nació así, ¿vale? Su madre no tomó talidomina, su madre no tomó nada raro. Nació así. Y Kyle, para mí, es mi héroe. Es mi héroe por muchas cosas, pero es un héroe porque este señor tuvo que ser héroe sí o sí. Él, no como nosotros, que somos unos niños mimados, y somos todos unos niños consentidos por la vida, donde se nos han ofrecido manos y piernas para poder hacer cosas. Él no. Él se lo tuvo que currar. Y eso le da una actitud diferente. Para hablar de actitud, ya tenemos al señor Butler. Él os va a hablar de actitud. Pero este señor a mí me ha demostrado muchas cosas. Y Kyle, que vino a la presentación de mi libro, de hecho, lo tengo en mi mano, y de hecho, él hizo el prólogo, Kyle dice algo que es muy claro y muy simple. Kyle dice, enfócate a ver en qué te enfocas, ¿no? A ver en qué te enfocas. Tú tienes lo externo que no puedes influir. Está. Por ejemplo, él nació sin piernas y brazos. Punto. No va a cambiar eso, como dice él. Por mucho que llorara cada noche cuando me iba a dormir, no me iban a crecer las piernas y los brazos. Y no lo aprendió la primera. Se fue muchas veces a dormir llorando. Hasta que entendió eso. Segunda, lo externo que puedo influir. Luego, hay cosas que yo puedo influir. Yo puedo persuadirte. Yo puedo convencerte. Yo puedo caerte bien. Yo puedo simplemente tener la autoridad de hacer que tú hagas algo. Yo puedo cambiar las cosas. Todo eso es lo externo que puedo influir. Y finalmente está lo interno que siempre puedo influir, ¿no? Yo, lo que como yo me siento. Eh, un momento. Parad un momento todos. En ningún momento estoy diciendo, ni voy a decir, que lo interno que siempre puedo influir sea algo fácil, ¿eh? A hacer. Nosotros nos pasamos un montón de horas en los cursos de Penela para trabajar eso. No, 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 no. Que lo ponga no quiere decir que sea fácil, pero lo pongo. ¿Vale? Esos son tus emociones. Esos son tus pensamientos. Eso es lo que hay dentro de ti. No digo que sea fácil. Sobre todo si no sabes cómo. Pero está. Ahora, Kyle añade una cosa más. Kyle dice, concéntrate en dos cosas. En lo interno, porque siempre vas a poder influir si sabes cómo, evidentemente. Y la segunda cosa que Kyle habla, habla de lo externo que puedes influir y cómo tú trabajar para hacer mayor aquello donde puedes influir. Tu área de influencia. Eso lo aprendió de su abuela, porque cuando iban un día por un supermercado y su abuela lo llevaba ahí sentadito en el carrito, ¿no? Como todos los niños. Él le dijo a su abuela, ¿pero qué van a pensar de mí la gente cuando me vea por el supermercado sin brazos y sin piernas? Y su abuela le dijo, mira, Kyle, cuando veas a alguien que se te queda mirando, yo te acerco, tú le extiendes el brazo y le dices, hi, I'm Kyle, how are you? Soy Kyle, ¿cómo estás? Y verás como de repente todas tus discapacidades desaparecen delante de sus ojos, ¿no? Eso es persuasión. Persuasión es el arte de influir en los demás de una manera en concreto. Eso es persuasión. Y de eso es de lo que vamos a hablar aquí. Por lo tanto, te vuelvo a hacer la pregunta, ¿tú qué eres, de los héroes o eres de las víctimas? ¿Tú eres de los que la culpa siempre está afuera o eres de los que trabaja para construir un mundo interior lo suficientemente rico para poder influir al mundo exterior? ¿De cuál eres tú? ¿Vale? Pero yo no lo sé. Ni estoy aquí para echarte la bronca, seas del tipo que seas. Solo quiero la reflexión. ¿De acuerdo? Sigamos. ¿Qué es un líder? Esa es otra pregunta que siempre hago en los cursos. De hecho, lo hacemos con una pizarra, nos entretenemos, etcétera, etcétera. Aquí no hay tiempo. ¿Pero qué es un líder? Y la gente empieza. ¿Es un líder? Es una persona que lleva a los otros a un lugar, ¿no? Ahí en plan vikingo, ¿no? Y toda la gente le sigue, ¿no? En plan general de un ejército. Eso es un líder. Una persona que inspira. Una persona que te lleva. Una persona que es un modelo. Sí, sí, sí. Y yo siempre voy diciendo que sí, que sí. Que todo eso también es un líder, ¿no? Pero, ¿cuál es el trabajo de un líder? De un líder, ¿eh? No de un gestor. El gestor es el que consigue con personas comunes cosas extraordinarias. Eso es un gestor. Es un tipo que con el equipo que tiene tira para adelante. Un líder es esa persona que convierte personas normales en personas extraordinarias. Y eso es otra liga. Eso es otro juego. Para eso se necesita tecnología. Para lo otro, con un Excel, con un proyecto, con un no sé qué, tú vas gestionando a tu gente, ir a pam, 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 y venga a ver qué sale. No, 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 no hablamos de eso. Hablamos de liderar. De esos que convierten a personas normales, ellas creen que son normales, ¿sí? Son ellas las que lo creen. Tú ya sabes que no. ¿Vale? Pero ellas sí, ¿vale? Convierten a esas personas en personas extraordinarias. Ostras, pero para eso se necesita tecnología. No le puedes pedir a alguien, tú, conviérteme ese en extraordinario. Venga, pasando. El líder, ¿eh? El líder, el de arriba de todo. Te dice a ti, venga, a ser líder y a convertir. No, 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 no funciona así. No sirve mandar. Sirve saber hacer. Vamos a hablar de eso. Por lo tanto, ¿cuál es mi definición personal de lo que es un líder? Pues para mí un líder es una persona que tiene un solo objetivo. Uno. Luego ya vienen los otros, ¿eh? Pero para hacerlo dramático, ¿no? Su objetivo es desarrollar relaciones fuertes en su organización. Fíjate lo que te digo. Es una persona que es capaz de generar relaciones fuertes con sus colaboradores. Es una persona que es capaz de generar relaciones fuertes con sus jefes. Es una persona que es capaz de generar relaciones fuertes con sus proveedores. Es una persona que es capaz de generar relaciones fuertes con sus clientes. Y sobre todo, es una persona que está al servicio de los demás. Y hay muchos que no lo tienen claro. El líder es esa persona que está al servicio de los demás. ¿Vale? Sigamos. Para mí eso es un líder, ¿de acuerdo? Ahora, para eso se necesita tecnología. Ya vuelve a aparecer... ¡Uy, que me voy! Ya vuelve a aparecer el famoso triángulo. ¿Por qué? Porque si mi trabajo es generar relaciones fuertes y si mi trabajo es desarrollar personas, necesito saber sobre las personas. ¿Cómo voy a convertir a alguien en extraordinario si no sé cómo funciona la mente? ¿Qué se lo dices? ¡Tú! ¡Venga, conviértete en extraordinario! ¿Cómo? ¡Se lo mandas! Eso es lo que hace un líder, ¿no? Mandar. ¡Tú! ¡Venga! ¡Estraordinario! ¡O no! ¡O no! ¡O otra! ¡Espérate! ¡Tú! ¡Como yo! ¡Por modelado! ¿No? ¡Por modelado! ¡Venga! ¡Tú mírame mucho! ¡Y haz lo que yo hago con las manos! Esto en PNL se lleva mucho, además. El modelado es hacer lo que le hace el otro. O sea, que el otro se pone así, tú te pones así, ¿no? ¿O qué? ¿O cómo se desarrolla una persona? Bueno, pues se desarrolla entendiendo qué mapa mental tiene, cómo esas emociones se desarrollan en esa persona, cómo todo eso le acaba interaccionando para que pueda o no pueda hacer y cómo eso lo lleva al objetivo o no. Pero cuidado, ¿eh? Cuidado, 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 cuidado. No de él solo, sino tú. O sea, el primero que tiene que ser consciente de cómo tus propios pensamientos y mapa mental, cómo tú lees la realidad. Si te crees héroe, te crees víctima. El primero eres tú. Y el primero que no sabe qué pasa por tu cabeza eres tú. Con cariño, ¿eh? Lo digo. A ver, no es de regaño ni nada. Pero es que nadie te ha enseñado. De eso, eso tendría que ser el 80% de la educación en las escuelas, según mi opinión personal. Conocerse a uno mismo. Para sacarse el mayor partido de uno mismo y de los otros. ¿A qué nos dedicamos en la escuela? Geografía. Eh, que está bien, ¿eh? Pero yo creo que con bastante menos y teniendo Google hoy en día, también hacemos, si lo otro lo invertimos, en conocernos y en comunicarnos mejor y en desarrollar tecnología para conseguir objetivos. Personalmente creo, ¿eh? Creo que estamos perdiendo bastante el tiempo en las escuelas. Ahora ya sé que está cambiando. Yo hablo de nuestros tiempos. Ya sabéis de qué hablo. Por lo tanto, algunas preguntas que tú te podrías hacer así para empezar, ¿no? Un poco de tentempié, un poco para tal, sería, ¿qué es lo que yo siento, pienso y hago que me aleja de lo que yo quiero? La PNL es la tecnología que une mis emociones, mis pensamientos, mis acciones, siempre, siempre dependiendo de qué quiero conseguir. Que muchas veces eso no está claro, lo que yo quiero conseguir. Claro, piénsalo así. Si yo soy líder y tú le preguntas a un líder, que yo lo hago muchas veces, le digo, ¿tú pa' qué eres líder? A ver, ¿pa' qué estás? Ah, yo estoy pa' gestionar las personas. No, 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 ya está, ya vamos mal. Porque eso es un trabajo que un líder, que uno que no sea líder también puede hacer. Un líder no está para eso. No está para gestionar personas. Acuérdate, graba, cierra, tapa, aparta. Porque mientras tengas una hoja de Excel delante, mientras tengas un presupuesto delante, no estás viendo a quién tienes delante. Que no es números. Ojalá, mira, yo que sé, no sé si ojalá, pero sería más simple ahí con una fórmula, no va así. No va así, las personas no van así. Por mucho que queramos hacer evaluaciones, desempeño, 360, tal, pim, pam, eso está bien. Al fin y al cabo, lo que marca la diferencia es estar delante de alguien y entender qué le pasa. Y ese es el objetivo. El objetivo no es gestión de personas solo. No puede ser ese. Y si tú no tienes claro el objetivo, ¿cómo tu cerebro se va a poner a hacer algo? Por lo tanto, en mis cursos de esto, lo primero que pido es que las personas se definan claramente el objetivo que le tienes que dar a tu cerebro para que pueda ir hacia la dirección que quieras y, sobre todo, que te des cuenta cuando no estás yendo en esa dirección, cuando te estás distrayendo. Bueno, sigamos. Claro, la derivada o la consecuencia o la otra parte de esto, ¿cuál es? Bueno, pues, ¿qué es lo que él siente, piensa y hace que le aleja? Atención a la coletilla al final, ¿eh? Antes del interrogante. ¿De lo que yo quiero? ¿Que lo que yo quiero puede ser lo que él quiere? ¿Correcto? Pero, acuérdate, cuando haces influencia, que es cualquier tipo de comunicación, por cierto, para eso nos comunicamos, para conseguir algo del otro, cuando tú quieres averiguar qué hay en la cabeza de alguien, lo haces para que él acabe haciendo lo que tú quieres. Aunque lo que tú quieres puede ser también lo que él quiera. Perfecto. Todos amigos. Pero acuérdate que es lo que tú quieres. Y esta es la derivada. Es que me encanta esta frase. Cuando la leí, pensé, jo, qué bien que va a quedar en mis PowerPoints. Sé amable. Cada hombre que conoces está luchando una dura batalla. ¿Qué quiere decir eso? Eso es lo siguiente. Tú estás hablando con alguien y empiezas. Mira, me estás diciendo esto por lo otro, me estás diciendo... No, no, no. Te está diciendo lo que te está diciendo porque su cabeza ya está llena de cosas. Eso es una cosa que intento explicar a los equipos comerciales. Tú cuando llegas con tu idea magnífica, tu producto espectacular, tu cosa a vender, que es la mejor del mundo, si no, no la estarías vendiendo. La persona, la cabeza de esa persona ya está llena de cosas. Ya está. No está esperando ahí con una caja vacía que tú se la llenes. Está llena. Está llena. Está llena de experiencias pasadas. Está llena de creencias, ideas, etc. Está llena de emociones. Está llena. Si el problema es meter algo en la caja. ¿Y qué hacemos para meter algo en su caja? Apretar. A ver si entra. ¿No? Y se lo dices una vez. Y si no, dos. Y si no, le enseñas un panfleto, que siempre va muy bien para convencer a la gente. O un PowerPoint. Le pones el... A ver si le entra. A ver si... Bueno, venga adentro. Es como coger una bola de estas de los niños, con los triangulitos, los cuadrados y tal. ¿Sí? ¿Sabéis? Esa bola vacía que tú vas poniendo piezas. ¿Sí? Y intentar meter por una circunferencia un prisma. A ver si entra. Bueno, pues sí, igual. Ahí apretando fuerte acabas deformando o el agujero o la pieza. ¿De acuerdo? Pero ya no entra suave. ¿Cuándo entra suave la pieza? Cuando encuentras el lugar correcto para meter la pieza. ¿Y eso cómo se hace? Escuchando. Ay, sí, la escucha activa, ¿verdad? ¿Me estás hablando de la escucha activa? No. Siento, no. No me dedico a eso. Escucha activa es, si te he entendido bien, lo que me está... Eso no es. Eso está bien, ¿eh? Eso es mejor que estar pensando en los macarrones que tienes en el horno. Que hay mucha gente que lo hace. No. Que es, básicamente, es esperar que el otro acabe de hablar para hablar tú. En el mejor de los casos, a no ser que lo interrumpas por en medio. Porque ya te estás poniendo incómodo con eso, ¿no? No, no. Escuchar implica tener distinciones, maneras de poder entender qué está pasando en la mente del otro mientras el otro habla. Muy importante esta premisa, mientras el otro habla. No mientras tú crees que sabes lo que el otro está pensando, que eso es otra cosa. No, no, mientras habla. Y para eso se necesitan dos cosas. Una, escucha activa. Dos, tecnología. Si no tienes tecnología para poder modelar, para poder entender qué está pasando dentro de la cabeza del otro, es muy difícil poderlo hacer. Hay gente que se le da natural. Pero, si bien, esto se aprende. Yo lo tuve que aprender. Yo era peor que los de Big Bang Theory. Toda esa peña de frikis, de científicos, ¿no? De la serie. Por lo tanto, cuando tú escuchas a alguien, esa persona, a mí me gusta pensar que está librando una batalla interna. Que dentro de él está lleno de cosas. No te lo tomes a personal. Muchas veces, cuando alguien te regaña, cuando alguien se enfada contigo, cuando alguien se indigna, no tiene nada que ver contigo. Tiene que ver con lo que tiene dentro de la cabeza. Que tú no sabes. Y que, por lo tanto, se requiere exploración y herramientas para explorar, claro. O uno se va a la selva así. Se va y dice, mira, me voy a explorar la selva activamente por eso. No, ¿verdad? Tienes herramientas, tienes tecnología. Eso es lo que necesitamos para volar, para movernos, para surcar los mares, las tormentas internas. Bien. ¿Cómo persuadir? De eso va la charla. Bueno, pues esto los griegos lo resolvieron rápido. Pensad que los griegos tampoco tenían muchas cosas que hacer. Aparte de las batallas esas que hacían, el resto del tiempo tenían un montón de gente trabajando para ellos. Y al menos los hombres podían reunirse y hablar. Y de ahí se acaban, pues, conclusiones. Una de las cosas que los griegos ya dijeron hace 3.000 años es que la persuasión se compone de tres elementos. El logos, el ethos y el pathos. Bueno, a mí esa parte me preocupa, es como una introducción. Esto no es PNL, pero es un buen encuadre. ¿Qué es el ethos? El ethos es de donde viene y parte la palabra ética. Vamos a palabra. Y el ethos tiene que ver con los valores, con la credibilidad que le das al emisor, con todo lo que está relacionado con lo que es importante. Eso es la ética. El pathos, de ahí viene la palabra patético, es la emoción. Aunque los griegos cuando decían, es que mira que eres patético, no quería decir lo mismo que ahora. Cuando se le acusaba a alguien de ser patético, lo que los griegos querían decir es, estás abusando mucho de la emoción. Eso era ser patético. Claro, hoy en día, ¿qué sería ser patético según los griegos? Esto. ¿Papá, puedo salir esta noche? No. Papá, ¿puedo llegar? Papá, porfa, que todos, todos, sobre todo es importante el todos, ¿todos van a llegar a la una? No. ¡Oh, papi! Eso es ser patético. Eso, según los griegos, es ser patético. Es apelar directamente a la emoción del otro. ¿De acuerdo? Ahora le hemos transformado un poco la connotación. Y finalmente, el logos. El logos, que de ahí viene la palabra lógica, es de cómo hablamos, de cómo modificamos, alteramos el mapa de ideas, creencias del otro. No, la argumentación famosa. Todo eso es la lógica. Bueno, de eso no nos sirve para nada. Necesitamos comos. Vamos. Persuasión emocional. A ver, ¿cómo se persuade a una persona utilizando un hecho que es inapelable y es que las personas tienen emociones? ¿Cómo se hace eso? Se hace entendiendo mínimamente de conducta humana. Las emociones vienen de muchos lugares diferentes y por muchos motivos diferentes. Pero, como no puedo abarcarlo todo, hay unos básicos que tenemos que tener claros. Lo primero, lo que se le llama la zona de confort. Esto es un concepto que te va a ayudar muchísimo a poder trabajar con personas. Quédate con la idea que cualquier persona tiene un objetivo o objetivos en su cabeza. Nuestro cerebro funciona por objetivos. Le das un objetivo y va. Y pone recursos. Lo que coloquialmente se le llama, si hay que ir, se va. Pero ir por ir es tontería, ¿no? Bien. Sí, pero cerebro funciona así. Es, si no hay objetivo, no pongo recursos. No involucro recursos. Economía de recursos, ¿vale? Pero una vez tienes un objetivo, la persona tiene que creer que tiene la capacidad o los recursos para conseguirlo. Bien. Cuando una persona cree que es capaz, cree, cree, la palabra cree es muy importante aquí. Cree que es capaz de conseguir un objetivo, se relaja, entre comitas. Pero cuando una persona percibe que lo que quiere está fuera de la zona que puede influir, entra en incertidumbre. ¿Por qué? Porque el cerebro empieza a calcular escenarios. Me podría salir bien, me podría salir mal, me podría salir regulín, regulán, me podría salir muy mal. ¿Me explico? Cuando el cerebro tiene demasiados escenarios, se vuelve la situación incierta. Y de la incertidumbre al miedo hay un paso. Por lo tanto, cuando una persona siente que lo que tiene que hacer está fuera de su zona de control, le entra miedo, muy probablemente. Cuando la persona percibe que tú no estás dentro de su zona de influencia, no tiene confianza de que pueda conseguir algo de ti. Y eso es uno de los aspectos fundamentales de la persuasión. Y es que el otro sienta que tú estás dentro de su zona de control. Porque si él siente que tú, que él no puede hacer nada para que consiga lo que él quiere, esa persona se va a sentir incómodo. ¿Me explico? Esa persona tiene que percibir que va a conseguir algo de ti. Pero dices, no, no, Xavi, para, para, un momento, un momento. Estábamos hablando de nosotros persuadiendo a los demás. ¿Te acuerdas, Xavi? La charla iba de cómo yo persuado a alguien, de cómo yo influyo. Y ahora tú me estás diciendo lo opuesto, sí. Te estoy diciendo que para empezar a influir a otro, el otro tiene que estar cómodo. Y que el primer paso para que el otro esté cómodo es que piense él que te puede influir. Curiosamente. Si no, le va a entrar miedo. Y como le entre miedo, se le va a disparar el sistema reptiliano que tiene tres respuestas. Porque el reptiliano no piensa estratégicamente. Es aquí y ahora. Y las tres respuestas son, me congelo, no sé qué hacer, me quedo parado, salgo corriendo o actúo. Actúo agresivamente. Porque de lo que se trata aquí es mi vida. Ni estrategia ni nada. Y luego nos disculpamos. Luego. Cuando te viene el bajón dices, perdona, no quería, lo siento. Y lo que le falta decir es, me ha salido el reptiliano. Que llevo de, es verdad, es verdad. Y el reptiliano no sabe de eso. ¿Vale? Y el reptiliano no sabe de eso. Bien, sigamos. Por lo tanto, el otro gran aspecto es la zona de confort o la zona de negociación. ¿Qué es esto? La zona de confort es aquello que yo ya conozco. Cualquier cosa que tú me quieras persuadir que esté fuera de mi zona de confort, tenemos un problema. ¿Por qué? Porque no es conocido por mí, no es familiar, me genera incerteza, no me gusta, miedo, reptiliano otra vez. Eslogan o lema de esta charla. Huye del reptiliano. No se puede negociar con una persona que esté con miedo. Porque no atiende a razones. Porque está en el aquí y el ahora y es lo único que le importa. Bien, muy rápido, nada. Esto se le llama generar rapport. Y el rapport, que no voy a pasar por todo esto ahora, pero el rapport son dos cosas. Acompasamiento y reconocimiento. Acompasamiento, ¿qué es? Es igualarte a los demás. Cuando los otros ven que tú eres como ellos, piensan, ya sé cómo va a actuar esta persona. Porque es como yo. A veces es lo contrario, ¿no? Como piensa el ladrón que todos son de condición, pero bueno. Y la otra es el reconocimiento. El reconocimiento es, eh, yo te estoy viendo. Porque nadie va a pensar que te puede influir si primero no piensa que tú lo estás viendo. ¿Me explico? Que lo estás teniendo en cuenta. ¿Para qué? Si tú no lo estás teniendo en cuenta, no te va a poder influir. El reconocimiento del otro es muy importante. Reconocimiento. ¿Cómo se activa el reconocimiento? Bueno, primero de todo, se tiene que explorar. Ya os lo he dicho antes. Segundo, es generar conexión. Yo me igualo al otro. Yo hago ver al otro que soy como él. Tercero, pedir ayuda. Es una manera de generar conexión porque estás reconociendo sus competencias. Le estás diciendo, te considero competente para algo. Le pides ayuda. Otra manera de hacerlo. Empoderar al otro. Otra manera de generar eso. Y ayudarle a que se desarrolle. Todo esto te va a permitir. Evidentemente, esto requiere habilidad, como todo. Si hay una palabra que para mí define la persuasión, es la generosidad. Es decir, cuando tú quieres de los otros sacar de los otros a toda costa, no va a funcionar. Hay un lema que siempre doy en los cursos de formación que es, hasta que el otro no detecte que tu interés no está por encima del suyo, no va a confiar en ti. Que eso es lo que les pasa a los comerciales. Cuando viene un comercial, piensas, este me quiere vender a toda costa. Si la persona no detecta que tu interés está al menos al mismo nivel que el suyo, por debajo, no va a confiar en ti. Va a desconfiar porque no lo estás teniendo en cuenta. Te interesa más lo que a ti te pasa. Por lo tanto, la generosidad es muy importante porque cuando tú das, se activa un principio que es el principio de reprocidicidad, que es muy importante. ¿Cómo se es generoso? Se es generoso siendo responsable. Cuando tú tomas responsabilidad de las cosas, tú primero, la otra persona le estás abriendo el camino para que también se responsabilice. Cuando cedes, muy importante, estás abriendo la puerta para que los otros cedan. Pero tú cede primero. No, no por nada, ¿eh? Cesión estratégica. Cuando tú te comprometes, es el momento donde puedes pedir compromiso a los demás. La gente quiere que los demás se comprometan, ellos primero. Empieza tú. Ya verás como el otro se comporta recíprocamente. Pero empieza tú. Confianza, otra más. ¿Por qué otra más? Porque vuelve a pasar lo mismo. Queremos que los otros confíen en nosotros, pero nosotros no demostramos. La palabra demostrar es muy importante aquí. Demostrar. No confiar. Demostrar. Porque no sabes lo que hay en la cabeza del otro. Y como no sabes, a no ser que te lo haya dicho, lo que tienes es que demostrarlo. Demostrar confianza. Para que el otro confíe en ti. Recíproco. ¿De acuerdo? Otra. Otra que en el mundo de los líderes y de los directivos es casi, bueno, que estás pidiendo casi lo imposible, ¿no? Casi. Y es reconocer errores. Pero no por nada, no porque sean malos. No son malos. Los líderes, los directivos no son malos. Son personas. Ahora veremos qué les pasa. Pero cuesta mucho que reconozcan errores. Y cuando más arriba, más. Dices, hostia, ¿qué les pasa? Estos tíos están cambiando. No, no es eso. Ahora veremos qué. Vamos a hablar de los miedos, ¿no? ¿Por qué a una persona no me gusta reconocer los errores? ¿Por qué? Bueno, porque hay miedos. Y no por ser directivo no tienes miedos. Claro que los tienes. El primero es miedo al rechazo. Una de las cosas que nos frena es el miedo a que nos digan que no. ¿Y qué? Claro, que te digan que no tiene consecuencias. Es que no me quiere. Es que no me valora. La gente entiende la negación como un rechazo a quienes son. No tiene por qué. Acuérdate, cada persona está librando su propia batalla. Vete tú a saber por qué te ha dicho que no. La gente se lo toma directo, directo a la autoestima. Miedo al fracaso. ¿Y por qué miedo al fracaso? Porque el fracaso, primero, frustra. Porque, claro, yo tenía unas expectativas y estas expectativas no pasan. Pero, segunda, tiene que ver con lo que quiere decir eso de mí. Si yo he fracasado, al menos en este país, si yo he fracasado es porque no soy lo suficientemente bueno. Y, además, los otros vienen y te dicen, ¿ves? Te has pasado de vuelta, de frenada. En vez de decirte, ¡qué valiente, chico! Yo no me he atrevido, pero tú sí. No, aquí se te penaliza. Miedo al fracaso es importante. Pero también hay el miedo al ridículo. Es decir, a ver si... Esto, cuando les hablo a los directivos de que tienen que mostrar sus emociones, es, ¡sí, hombre! ¡sí, hombre! Me voy a poner a llorar ahí. El problema que tienes es que tu colaborador no te ve como un ser humano. Te ve como un directivo. Es un chiste. No, quiero decir que no entiende que también seas persona. Y que tengas sentimientos. Y que tengas miedos. No lo ve así. No lo ve así porque tú no haces nada para que lo vea así, seguramente. Y, segunda, es por la idea que tenemos de cuando más arriba una persona parece que, yo qué sé, que se convierta en Dios Todopoderoso. Se siguen equivocando. Pero el miedo al ridículo, el miedo a que me vean de una manera, frena muchísimo a la gente. Miedo a decepcionar a los demás, ¿no? ¡Ostras, claro! Es que han puesto tantas expectativas en mí que ahora, si no sale así... No, cede. Reconoce tu error. No, hombre, no. Porque luego van a pensar que yo... ¿Qué? Van a pensar que te equivocas. ¿Qué van a pensar? Que tú también te equivocas como ellos. Acuérdate de la afinidad. La afinidad, la igualación, el rapor, ¿qué es? Tú eres como yo. Si tú te muestras y que tienes emociones, tú te muestras como que te equivocas, estás abriendo las puertas al otro. Estás diciendo, yo también soy como tú. Ábrete, por favor. ¿Cuál es el problema? Que delante de un líder, delante de un directivo, ¿qué no hace la gente? Abrirse, no se abren. ¿Por qué? ¿Tienen miedo? Dicen, ostras, este hombre va a ver que yo soy imperfecto y él es todopoderoso. O no, ¿eh? O piensan, es un déspota, asesino de profesionales y yo ahora si le enseño solo un poquito de mi lado débil, de mi talón de Aquiles, listo. No, pero si él también los tiene. Lo que pasa es que como no lo muestra, tú piensas que no los tiene o que piensas que te va a penalizar a ti por tenerlos. El líder es el primero que tiene que abrir eso y aceptar que se puede equivocar. No por nada, ¿eh? Sino porque le conviene a nivel de persuasión que es de lo que estamos hablando. Y finalmente, pido a perder la imagen, ¿no? Lo que os decía. No, hombre, no. Yo soy el líder. Yo soy el modelo. Si me ven que yo fallo, todo va a temblar. Bueno, o no. O quizás te vean más próximo. Los líderes militares de la historia, Patton, un montón de estos líderes, son líderes porque estaban al lado de sus tropas, no porque estuvieran ahí en una nube. Cuando George Patton estaba, que tenían que cruzar un río, que iban hacia Berlín, muy rápido, por cierto, porque si no los rusos se quedaban con todo Berlín, ¿vale? Tenían que cruzar un río. Y en el otro lado estaba trincharado medio ejército que le quedaba a Hitler. Y llegó él con su jeep y le dijo, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué estamos todos parados? Y el otro le dijo, porque nos están acribillando a obuses, ametralladoras y todo. Dijo, ah, sí, vamos. Y habían hecho un pantalán, habían hecho un puente flotante en el río y llegó él y dijo, tú, ponte ahí en medio del río con el jeep. Se puso en el medio del río, bajó y hizo un pipí en el río mientras le caían obuses y le estaban ametrallando por todas partes. Dijo, bien, y ahora el resto. A este tío lo sigues. Y por último, la credibilidad. Señores, lo primero que genera credibilidad es la congruencia. Y eso tiene que ver con tus emociones. Si tú no hablas de lo que sientes y haces de lo que hablas, la gente no te va a ver creíble y no va a confiar en ti porque no va a poder ver a través tuyo. No vas a ver qué te pasa realmente. Los valores. Declara tus valores. ¿Qué es importante para ti? Y cumple. Claro. Impecabilidad. Cuanto más critiques abiertamente a otros de tu equipo, más los otros van a pensar que haces lo mismo con ellos cuando ellos no están, ¿no? ¿Qué confianza vas a generar? Consistencia. Sé consistente. No es suficiente en ser congruente. Consistencia quiere decir que eso lo haces de manera continuada. Siempre. Porque eso te va a dar credibilidad. Los otros van a poder predecir lo que vas a hacer y van a confiar en ti. Referencia para los demás, ¿no? Tú debes ser el primero. Y por último, limpiar la comunicación. Voy muy rápido. ¿Te están entendiendo? ¿Estás seguro que te están entendiendo? ¿Los estás entendiendo tú a ellos? Ya, las dos juntas. Puede ser espectacular. Enfócate en soluciones. Enfócate en soluciones. Y separa a la persona del problema. Son herramientas básicas para poder limpiar la comunicación. Con todo esto... Y cierra con un compromiso, claro. Con todo esto, chicos, bien desarrollado, bien trabajado, bien entrenado, evidentemente, uno se convierte persuasivo. Y no he hablado en ningún momento de cómo venderle la moto a otro. Pero créeme, cuando tienes todo esto, los demás casi se convencen solos. Porque tienes lo más importante de todo. Su confianza. La confianza es el lubricante de cualquier relación. De cualquier tipo. Conclusión, final. Acabo que viene el señor Butler. No podemos negociar con aquellos que dicen lo que es mío es mío y lo tuyo es negociable. John Fitzgerald Kennedy. ¿Vale? Y yo, y perdonadme, no me quiero poner a la misma altura que este gran estadista, digo, cuidado que no seas tú el que piense así. ¿Vale? Cuidado que no seas tú el que piense así. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cada persona está librando una dura batalla en su interior. Acuérdate que hasta que no entiendas cómo la está librando, va a ser muy difícil persuadir. Y hasta que esa persona no tenga tu confianza, tampoco lo vas a poder convencer. Por lo tanto, con esto acabo. Muchas gracias a todos. Y os dejo con el doctor Butler en persona. Muchísimas gracias a todos. Gracias.